¿Para qué? Respondo algo y ya estoy. Ahí está. Es que, chicos, hoy quiero reivindicar los chats de mamis. Están muy vapuleados. Y si ustedes lo observan bien, en esa maraña de mensajitos sin sentido, tipo... Chicas, ¿alguna vio el buzo de Bruno? Yo no, yo no, yo no, yo no. Que contesten a que sí. O en esos debates interminables acerca de cuánta plata se pone este año para los regalitos. Si observás bien, si lees entre líneas, las vas a ver a ellas. A las mamis que te salvan la vida. Son esas mamis que mandan mensajes tipo... Chicas, no se olviden de poner la autorización porque mañana los chicos se van a excursión a la granja. Ay, cierto, gracias. O las que te ponen... Chicas, estoy yendo a buscar a León al cumple del auto y alguna quiere que le lleve a su hijo. Chicas, estoy en la librería comprando el libro de inglés. ¿Alguna lo necesita? Son mamis que te hacen mejor, mami. Y hablando de chats de mamis, ¿vieron que ahora los papis nos quieren copiar? Sí, y se armaron su propio chat de papis. Ellos manejan otros contenidos, organizan asados todo el tiempo, pero tengo un desafío para ustedes. ¿Qué les parece, ya que tienen armado el chat, si este año se ocupan ustedes de los regalitos para el Día del Maestro, por ejemplo? ¡Ay, qué gran idea! Necesitamos repartir un poco mejor las tareas, necesitamos ayuda. Sí, necesitamos ayuda. Por eso en Squikinido nos traen una promo con un millón de pesos en premios. Podés ganar todos los días. Reenviale este mensaje a tus mamis y amigas. Yo lo estoy enviando ahora. Anda, anda, anda. ¡A no mirarlo! ¡No!